Hay un rumor, hay un extraño entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la tuya. ¿Quieres razón? ¡No! Usted tiene el mismo sangre como nosotros, parece que no es nada más, pero sin embargo, eres un extranjero. Recuerda que si se sientas desagradables de nuestras vidas, tendrás una consecuencia severa. ¿Qué? El mismo sangre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡The blood has accepted the gift! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡In my blood! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Cuidado por la piel de tu propio. Menos de mi pequeño niño. Siento, niño. ¡Hagga! ¡Suscríbete al canal! ¡Ashley! ¡Leon! ¡Mr. Kennedy! ¿No sabes cuando es hora de meter la pared? ¡No! ¡Leon! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¡Te está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí nos despedimos, señor Kennedy! ¡Aquí nos despedimos, Ashley! ¡Aquí nos despedimos! ¡Ah! ¡Aquí nos despedimos! ¡El ritual está terminado! ¡Ela llevó mis hombres a una isla! ¡¿Qué?! ¡Aquí nos despedimos! con mi due respeto hacia tu impresionante y estupérante deseo. Mr. Candy, bienvenido. ¡Gracias por ver el video! Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. I want you to suffer just like Ashton. And so, I have delivered the girl to you as promised. Do tell our lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Leon! Such a fool, Mr. Gennady. To have been bestowed with lords at least... You talk too much. You failed! You vulgar! Utterly uncivilized! Stop! Mongrel! Allow me to show you the power I've been granted by my master! The power of Lugan! Stage is set for the final act! You are nothing but a mess in my spirit, Mr. Gennady. Please help me! Oh, Sadler! I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Zoop! Yes! No cooking! Ppower! Perhaps you can resist. But you cannot disurbey. Now, come to me, Ashley. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Sattler, you bastard. Two down, one more to go, Crouser. We'll see about that. Witness the power! You've lost it completely, Crouser. Prepare for your death, Leon. No! Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Leon, you okay? Yeah. Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Leon, now! Move! Let's go! Let's go! You have come, my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Suggler! Ah, yes. The time has come. Will be slammed to join our covenant. Oh, blessings unto him, and the sweet mercy they bring. Exalt, gold, and let it be done! Leon! Go! wirat, oh! Ah, no. Ah, no! Ah ah, no! Ah! Ah, no! Gah! Ahh! Ah! Ah, no! Ugh. Ah, no! Ah. Woah. ¿Esto hunk de junk? No sé sobre esto, Leon. Solo hay una manera de descubrirlo. Tú operas. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Sí. Bien, aquí no se va. ¿Cómo te sientes? Como un millón de dólares. Pensaba que te iba a morir. Bien, supongo que estoy en el lugar. ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? No sé sobre ti, pero creo que es hora de ir a casa. ¿Qué? Laboratorio B. Parece que es este lado. ¿Qué diablos? No, 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 no. Still, you resist, child. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ashley. Ashley. I'm right here. I thought you were gonna die. Okay. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? Is that a map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. Something's not right. Ashley, you stay here. Ata! Ata! Voy a probar un nuevo truco, porque esa es la vieja vieja. Puedes. Me ha sido mejor. ¿Qué es tan divertido? Oh, creo que lo sabes. La prevención americana es un cliché que solo ocurre en tus películas de Hollywood. Oh, señor Kennedy. Tú me haces. Para dar mi apreciación, te ayudaré a despertar de tu mundo de clichés. Ada, salve. Unepidio. Unepidio. Usa esto. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sadler! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ada! ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Luis y yo tuvimos un acuerdo. No te preocupes. No te preocupes. Te cuidaré. Te cuidaré. Rides aquí. ¿Vas? Creo que ambos sabemos esto. Este es el lugar que nos vamos a separar. Entendido. Debería ir a seguir. Debería ir a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!